Vamos con un rumor que está latente y es que dicen por ahí que el mayor clásico ha roto relaciones con Gran Velero Music. ¿Con Gran Velero Records? No puede ser. Con mi amigo Rudy Castillo. Una pregunta, José. Tú debes saber de esto. Ya que es tu amigo, cuéntame. Ok. Cuéntame. El mayor era dueño de esta disquera. ¿Con él? Socio. Son socios de mucho tiempo. Socio. Ok. Dicen que ha roto relaciones por falta de inversión. ¿Cómo va a ser? Y que el mayor anda buscando inversionitas como cosas locas. No, 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 porque Gran Velero está muy bien de Gran Velero Records. Tiene gran auto, algo de vehículo. Ok, pero está más dedicado a eso que a la música. Ah, entonces a lo mejor. Mira, Super Nuevo tenía razón. ¿Ustedes saben para que las entiendas? Sí, está muerto de la lista. Aquí pensando, sí. Estuvo firmado un tiempo con Gran Velero. Sí, también. ¿Verdad? Exacto. Por iniciativa del mayor. Y dijo que lo engavetan. Ah, de maldad. El Super Nuevo dijo, después que firmé con ellos, me cayeron las siete plagas de Egipto. Me guardaron en una gaveta y con candado y botaron la llave. Pero entonces vámonos a una pausa. Lo que José Ángel es muy amigo de Gran Velero. Ay, llama a Gran Velero. No, dale, llama. ¡Rudy Castillo! ¡Llama, Rudy! Cuéntanos, cuéntanos.